Cambio y fuera Desde lo más profundo de la londananza sideral y astral Llega ella Flotando como lo hace la energía Yo pensé otra cosa Yo fui otra, yo fui a boca chica Esquivando la lluvia de Perseidas Llega ella, la diosa ¡Cala López! Hola, hola Yo siento en ti que tú te exfolias semanalmente ¿Qué le pasa a ese tigre? No, pero eso está bien Porque se mantiene su piel así ¿Y por qué tú sientes eso? Siempre te ves freguesita Estos tigres están como poseídos Es verdad que sí Lo que pasa es que uno puede darse cuenta de eso Cuando uno ve a una mujer que tiene la piel sin grumo ¡Ay, Dios! ¡Señor, qué fuerte! ¡Ay, Dios mío! Esto es muy fuerte Te cala, ese camisón te queda muy bello ¡Qué bueno! Tú siempre halagándome Yo te lo dije ahí afuera Tú también No me importa lo que tú dices, Enrique Cala está como suave, ¿verdad? Sí, claro, claro Pero Dios mío Dios mío, Cala Adelante No te dejes desenfocar Cala, yo tengo una pregunta Cuéntame Cuéntame Se puede dar el caso, Cala De seres humanos O sea, que están, por ejemplo En el lecho de muerte Que a veces pueden ser rescatados para volver a la vida Mientras están ya casi despidiéndose Y pueden ser molestados O sea, se pueden molestar de que los regresen a la vida Por ejemplo, que quieren descansar ya O sea, quieren ya morir Ah, como el alma Ya, ya, o sea, si el cuerpo, el alma ya quiere irse Y resulta que vuelven y lo traen a la tierra Puede ser que se molesten Más que se molesten Están rompiendo un poco esa energía de partida de la persona Para mí, yo, según lo que yo entiendo En todo esto, términos espirituales y esotéricos Así como tú eliges venir al mundo Y eliges a tus padres Ok, sí Tú eliges la familia donde vas a vivir ¿En serio? Donde vienes a realizar tu vida Claro que sí Ah, yo pensé Sí, sí Entonces, así mismo La gente sabe ¿Y cómo hay gente que eliges a ser como hijo, por ejemplo, del Pachao? Hijo de Dios Bueno, pero así como puede ser hijo de Rockefeller Sí Ya tú sabes, o sea, aquí hay variedades y gustos Carla, en esa misma línea Dijo lo que sea Hay un tema ya pre-hecho en producción Pero estamos hablando Son preguntas Yo estoy acostumbrada Estamos en Urano Urano en Tauro es abre tu mente Sí Ay, mi amor La luna está en mí Tú te imaginas Tú te imaginas Está revolteado ¿Qué cala le digas a su nombre? De que no te apures Urano en Tauro Urano en Tauro Urano en Tauro O sea, que dale para allá Dale para allá Dale, Enrique, con tu pregunta Abre tu mente y tu cuerpo ¿Qué tú opinas? Hubo una señora que estaba preparándose para... Se dice provocarse, sería La eutanasia Ah, sí, porque ella tiene una condición Y ella eligió exacto que ella quería morir De hecho, un juzgado lo aprobó Y para el día que le iban a hacer el proceso Todo se echó para atrás Entonces, ahora se está como peleando eso Porque ya se había aprobado Entonces, después le dijeron que no Y ahí están como en esa situación Eso es en Colombia Pero también en España También hay un señor Que ya formalmente Como que él pidió Que va a dormir tranquilo También Que va a ser el primer paciente Con eutanasia Que a nivel espiritual Como mucha gente No está a favor de la eutanasia Por nivel espiritual ¿Qué tú piensas De ese procedimiento Que legalmente Ya un país como España Lo aprobó Lo ha legalizado ¿Qué tú opinas de esa parte? Bueno, para mí Existe el libre albedrío Así que tú decides Tú eliges Tú eliges Y tras un tema Como este Sí Hay una llamada Buenas Bienvenidos Sí Sí Sí, te escuchamos ¿Cuándo sale tu próximo libro, Ismael? Quédate ahí Escúchalo por la Ay, perdón Tan bello Él pensó Sí, él pensó Claro Esto es tipo No, señores Lo que pasa es Que si se confundió No, que se confundió Quizás Él pensó que era Ismael Yo soy Kala López Y sí Mira, fíjate Que estás alineado Porque voy a lanzar un libro Seguramente Ah, pues pendiente Enrique también va a lanzar uno Pero de la cuarta planta ¡Aló! Hola, buenas Una pregunta Dale, José Dale, José En el tema que va a Coeli De uno de ustedes Libre albedrío De hacerse una eutanasia Estamos ¿Qué pasaría con el nivel kármico? ¿Qué pasaría Con mi alma En vista de la consecuencia De mi acción? Porque tan importante es el nacimiento Como la muerte Porque te hacen de otros planos Así es ¿Qué pasa ahí? Ese es el punto Gracias Fíjate Que como se utiliza Ahora mismo Como está muy en boga El karma El dharma Entonces la gente habla Sin profundizar O sin investigar De qué se trata el karma O el dharma El karma Como tú lo hablabas Amigo El karma Son las respuestas A las acciones negativas Que tú tienes en tu vida ¿Ok? El dharma Son las respuestas positivas Que tú realizas en tu vida Las intenciones Las acciones positivas Entonces ¿Qué pasa? Como libre albedrío Tú puedes decidir Tras una penosa enfermedad Tras un sufrimiento en la vida Pues decidir acabar con ese sufrimiento Porque nadie va a estar En tu cuerpo En tu piel En tu espíritu Viviendo todo eso Porque a veces los seres humanos O a veces no Generalmente somos Muy egoístas Entonces Estamos viendo Que la persona Está padeciendo Y no queremos Que la persona De alguna manera Tome Algunas Como estas decisiones Tan contundentes Por el hecho De ¿Qué voy a hacer Si la persona se va? Tú sabes O sea Mira Es un tema Es complejo Y controversial Una cosa Tú sabes Que hay Antes de que termine Comience a joderlo Pero es un tema Que a nivel espiritual No se habla De esa forma Mira Porque igualmente Existe mucho tabú Sobre eso Yo entiendo Que nosotros Los occidentales Sobre todo Tenemos una relación Caótica Con la muerte Nosotros De hecho Hay Una relación Caótica Totalmente Caótica Como algo Negativo Negativo Como algo malo Como algo Total y absolutamente Antinatural Y no es nada Más alejado De la verdad La muerte es algo Muy natural La muerte es algo Necesario Incluso Porque es lo que nos permite A nosotros Es lo que nos permite A nosotros vivir La paradoja Hay que limpiar el mundo Pero perdón No es No es ni siquiera eso Es que la muerte Es lo que le da sentido A la vida Porque si no Tuviéramos ese Ese inminente final ¿De qué valdría la pena? Lo que pasa es que Así como no nos enseñan A vivir Tampoco nos enseñan A morir Por supuesto que sí Por eso es que Incluso la persona Que hace las paces Con la muerte De hecho Tiene una vida Muchísimo más prolífera Tiene una vida Muchísimo más Liviana Tiene una vida Muchísimo más bonita Hay sociedades orientales Donde le enseñan Lo que es la muerte Sí, está el libro Por ejemplo El Talmud Que es el libro Tibetano de los muertos Por supuesto que sí Entonces nosotros aquí Vivimos con Señores Nosotros Le tememos A lo que desconocemos ¿No? Sí Y precisamente Por no saber Lo que está después De la muerte Quizás Ese gran terror Ese temor A cómo voy a morir A qué va a pasar Cuando yo Yo entiendo que el miedo Realmente es tú Seguir sin las personas Que tú amas O sea Porque donde llega El problema con la muerte Es cuando se van Personas que para ti Son sumamente importantes Y son piezas claves En tu vida Y tú tienes que pasar Por ese proceso Todos tenemos seguro Que nos vamos a morir Pero ahora nadie Quiere morirse Buenas tardes Buenas Se muere Aló 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 Buenas Adelante Sí Mira Hernán Lo que respeto Se está diciendo De la muerte También Hay países Que celebran La muerte ¿Verdad? Sí Me parece que en México La celebran Claro Sí Hay un día Que celebran La muerte Sí Y es importante Gracias hermano De hecho Una película Hermosísima Una película Hermosísima Coco Coco Es infantil Realmente Coco no es una película No es infantil Coco es una película Óyeme Que de hecho Se estudia O sea Es una película Extremadamente maravillosa Y todos nosotros Lo que hemos visto Esa película Nos sentimos Profundamente impactados En cómo se planteó Yo salí con jipío Y se desdibujó La muerte Totalmente Totalmente Como las historias De que mientras te recuerden Tú todavía vives Y por ejemplo Nosotros acá La escena de Coco Cuando uno de ellos Está desapareciendo Claro que sí ¿Qué está pasando contigo? Es que ya Que ya nadie me recuerda Que ya Cúchale Y precisamente 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 Por eso Es el tema Recuérdame Del bello Carlos Rivera Claro Mira mucha gente Va Va Al cementerio Mucha gente Va al cementerio ¿Qué pasó? La leche de coco Dios mío Ya me digas Muchas personas Humorista al fin Que el de todos Saco un chiste Muchas personas Se acercan A los cementerios Para hacer Pues allí Sus rituales De despedida De cerrar sus ciclos Y resulta que Tomando en cuenta Lo que decía Arrael Lo que Mientras viva El recuerdo De esa persona En tu mente En tu corazón Esa persona Sigue viva Entonces Más que estar En un En un cementerio La persona Está viva Y permanece En tu recuerdo Entonces Fíjate El otro día Leía algo En las redes Que me dejó Pensando Justo Tomando en cuenta Este tema De la muerte Porque Ustedes no se han dado cuenta Que cuando las personas Se mueren Le llenan Los ataúds De flores Era tan bueno Se ponen a cerchar Y hablar De la persona Y en vida No hacen eso En vida No le llega A esa persona Todas esas flores Es increíble Es muy chocante Cuando En los funerales Y cementerios La gente le choca Como Tú Dale pésame Pésame Qué pena Tan bueno Que era Él o ella Pero A los 10 minutos Se arman Peñas Y chercha De recuerdos De los vivos De los vivos Y tú te quedas Como que Por eso Por eso es que dicen Que el El muerto al hoyo Y el vivo al hoyo Cala Ya para que tú Tengo una pregunta Una curiosidad El agua de panty Se tenga el desayuno La comida o la cena Mira yo no sé ¿Y qué es eso? Claro Para que No Porque Ella se lo dio de cena Y dice Me funcionó demasiado Mira Tú sabes que Tengo una petición aquí El día que yo muera Muchachos Por favor Que no le entregan Martillazo a mi caja Es para que no se la roben Eso es de pobre No hay gente que saca El muerto Y se lleva la caja Eso es de pobre Buenas Saludo ante todo No estoy de acuerdo Yo con la eutanasia Porque Primero Es un suicidio Asistido Y segundo Eso es como El ser humano Jugar a ser Dios Porque el único Que tiene derecho A dar la vida Y a quitarle Dios Claro Gracias hermano No debe ser así Gracias por tu aporte Corazón Yo si estoy de acuerdo Con la eutanasia Por cuestiones De que ¿Es prácticamente lo mismo? Dependiendo ¿Es matar? Si No 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 Realmente Debemos saber Que es lo que estamos Protegiendo Lo que pasa Es que para que Una ley Sea respetada Tiene que respetarse Todo integralmente Entonces Eso es una discusión Que lamentablemente Se puede ir muy profunda Hay un libro Que se llama El poder de la hora De Edgar Toll O algo Yo tengo el libro Todavía no lo he leído He leído algunas partes Del libro Y yo estoy seguro Que con lo que he leído Del libro Te va a ayudar Bastante A tu Tener una conceptualización Diferente Del final de tu vida Porque La gente Muchas veces En vez de dejar De compartir Con quien Ama Es quizás Porque se le quedan Pendientes En la vida Y nadie quiere Que se le quede Algún pendiente Buenas tardes Buenas Dímelo Te escucho Buenas Hello Si hola Te escuchas Muy mal Tienes que buscar Una mejor Señal Si Habla un poquito Más fuerte No se escuchaba Nada Se murió Si Fíjense Los chinos Por ejemplo En la En la técnica Indú En la técnica China del Feng Shui Que trabaja Que trabaja El hecho De equilibrar Los ambientes Y los espacios Eso es lo que se conoce De este lado del mundo Pero cuando tú Profundizas En todo lo que es La cultura china Ellos realmente Utilizan el Feng Shui Eh Tienen los auspicios Tienen los auspicios O sea Como las bendiciones Ok Ajá Mira Tú sabes En qué yo pienso más De mi muerte De hecho Ese es un tema Que Yo he tenido Con Cristal Y con mi madre Evidentemente Si en algún momento Me tocaría morir Antes de que mi madre Que espero que no suceda así Para ahorrarle Ese dolor a mi madre Eh Yo El tema mío Es lo que sucedería Conmigo Yo no quiero Celebraciones Yo no quiero Funerales Yo no quiero misas Yo no quiero nada de eso Me gustaría que En el momento de mi muerte Eh A mí Se me creme Y se me Bote Como una pizza Te metan en un horno Exacto Un horno Tiren mis cenizas Y que si se reúnan A una celebración De lo que fue mi vida De lo que yo pude Impactar en la vida De la gente Que lo hice De alguna manera Que se junte la gente A la que De alguna manera Pudo haberme a mí Querido Amado O respetado Y que celebren mi vida Cantando Comiendo Haciendo chistes Enrique Báez Es mucho armatacaño Como se sientan Como se sientan Guarden este pedazo Exacto Guarden este pedazo Para un inmemoria En el soberano Cuando me toque morir Mira tú sabes que Hay gente que le tiene Miedo a los muertos No perdón Yo digo Hay que tenerle más miedo A los vivos Pero perdón Y de hecho Sigue el problema Con Cristal Que no Que a mí me van a hacer Nueve días Que a mí me van a llevar Que me van a llevar Chao Que me van a llevar Que me van a llevar A toda la tina Que me van a llevar A una baña Y una gente Por la lingua Y la vaina No Y la tienda Por donde Marino No por donde Marino Y Marino Y Marino Le va a dar un abrazo Me ha estado Y que perdón No mira Tú sabes que Mira uno se ríe Y eso Y habla del tema A mí Y los muchachos Lo saben Yo tengo como una Relación muy particular Con la muerte Porque he visto Mucha gente Que yo amo morir Claro Mi hermano Mis abuelos Mi mamá Que murió Hace siete años Entonces Yo tengo como una relación Como compleja Con la muerte Y siempre lo he dicho Y se lo he manifestado A mis compañeros Del programa Yo le he dicho Tú sabes que a mí Me aterra de morir Porque soy huérfana Dejar a mi hijo Desamparado Yo perdí a mi mamá Con veinticinco años Y a la edad Que tengo hoy Todavía hay momentos Que la necesito Que necesito De su consejo Que necesito De su orientación Entonces yo veo Mi chiquitín Y yo digo Wow ¿Qué pasaría Si por cosas De la vida O designio de Dios A mí me toca partir Y mi hijo Se queda aquí O sea Eso sí me mortifica Si tú lo lograste ¿Cómo lo logrará él? Cree Buenas Saludo Hello Dímelo mi hermano Yo me imagino Después de ese Mediatour contigo Para arriba y para abajo Estoy arriba Dios mío Y qué fue lo que yo Le dije a esta mujer Dios mío Siempre llevándome La contraria Y yo ahí arriba En el cielo Tú ves Tú ves Pero por qué Qué vaina Qué vaina El diablo Es más Déjame revivir Ahora Con un pique Ella arriba Y el equipo Cambio y fuera Con lente oscuro Dando declaraciones Porque él te preguntan Bye Y Enrique Mirando a una de las A la reparte Y Miguel Y que tú sabes Pepito Le dijo Miguel Haciendo cuentos Esto es lo que pasa En los funerales Muchas veces Que cuando fallece Alguien muy querido Y muy apreciado El momento Del llanto Existe Y cuando van Ya al cementerio También Es chocante Ya cuando están entrando En Como dicen Popularmente En el hoyo Pero esto es lo que pasa La gente comienza A las anécdotas Momentos felices Y a veces La gente le choca Y yo Venga Pero no están En los funerales Un momento triste ¿Por qué se están Ergiendo tanta gente? Pero no han ido A un funeral venezolano Porque ahí nos ponemos Estas chistes Y todos cuajados De la risa No te lo creo Porque el latino Es así también Claro que sí Como que está muy Latinoamérica Bueno Lo que pasa es que Incluso Vivimos en un tiempo En el que La boda Es más importante Que los esposos El funeral Es más importante Que el muerto Que el muerto Y donde Lamentablemente La ropa Es más importante Que la gente Que la gente Entonces Cuando tú Vives una Una vida Desprendida Completamente Donde nada Te define Es donde tú puedes Tomar mejores decisiones A la hora de la muerte Por ejemplo Yo Yo ¿Con qué viene? Tú sabes que Yo no pretendía Hacerlo público Pero tengo que hacerlo Adelante Esto es una cosa Imperante Tengo que hacerlo Dilo Dilo Respeta tus muertos Este tipo No es fácil Tú sabes que El pilar De mis proyectos Y de mi familia Soy yo Tengo una familia A la cual le doy Muchas gracias A Dios por tener Mi esposa Mis hijos Dios mediante En febrero Nace mi hija Adorada El pilar El pilar Sí Dios mío Más que pasa Gilda López Gilda López Yo Un tipo Planificador Cuadrado Cuadrado Que decido Utilizar Mis recursos Trabajados ¿No? En De forma provechosa Y no despilfarro Mi dinero No, no, no Lo sabemos Codo duro Nos consta Ok Nada De comprarlo en Juca He decidido He decidido Comprar un seguro De vida Ok Bueno, eso está bien Compré un seguro De vida ¿Para tener este crédito Te lo dan gratis, no? No No, no, no Es otro tipo De instrumento Ok ¿Qué pasa? Que este seguro De vida Evidentemente Es un respaldo Para mi familia En caso de yo faltar Perfecto Imagínate tú Que el mayor proveedor Falte Crisis automática Ya tenemos Un seguro Para si ese tipo falta Ahí esta gente Está en segura Ese es A grosso modo Bien Eso está muy bien Le he informado Esto a mi familia Y me preguntan A él Ajá ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo que lo van a repartir? ¿Cómo es que hay que repartir? Es un seguro Es un seguro Es un seguro Que si ¿Tú entiendes? Es un seguro Que respalda La seguridad De nuestra familia Dice Gael No estoy entendiendo bien Tienen Tú puedes explicarme mejor Le dice No Gael Lo que pasa es que Si yo falto Entonces a ustedes Con ese seguro No le va a faltar nada Dice Gael Pero el concepto De que tú faltes No lo estoy entendiendo mucho Yo le digo A él Si yo me muero Ustedes se quedan parados Me dice Gael Ooooo No No Me dijo eso No Es un caro Y a mí No No Y a mí No No Y a mí eso no son cuentas de tus rosarios son un tema que tú tengas que manejar si tú faltas claro pero más o menos de cuando estamos hablando yo me he pasado en mi conseguro eso viene en el ADN del ser humano eso tiene el ADN de uno y viene el y me dice es que yo te amo papá y me da un abrazo y yo le digo me está apretando duro me está oficiando me está oficiando ay señores eso es muy fuerte miren resumidas cuentas yo entiendo que inmediatamente nosotros hacemos las paces con el final nuestros principios y procesos se van a hacer muchísimo más fluidos, bonitos y agradables así es como que iba duérte duérte están pidiendo la otra parte están pidiendo la otra parte dale de nuevo a ver su casa se se medica el viejo sur norteamericano El suelo americano Bueno ustedes ya saben A través de arroba la esencia de Kala Todo pegado y con K Y el 809-615-4269 Para sus consultas 615-4269 Directo y sin cargo desde el más allá ¡Ay Dios mío! Mira, te abra más Kala Kala, te estoy Llamando Kala, pero tú sabías que hay un orgasmo Que le llaman orgasmo clarividente Oye, cuéntame eso Casi lo veo Ya viene, ya viene Lo veo, lo veo Ya vengo Ok, no te pedimos Con el lejano suramericano Cambio y fuera Cambio y fuera